hola hola bienvenidos a mi canal el día de hoy les voy a enseñar a hacer un panqueto este panqueto se va a hacer en una tacita como esta que puede ser lo mismo a una tacita de estas donde ustedes toman té café atol es para una porción y este panqueto no tiene ni harina regular tampoco tiene azúcar por lo tanto no les va a subir los niveles de azúcar en la sangre y si están siguiendo una dieta cetogénica también les va a ayudar porque es muy baja en carbohidratos vamos a empezar por les voy a decir qué ingredientes vamos a utilizar es muy importante que usemos butter butter es mantequilla en español no margarina por favor no usen margarina porque la margarina no es keto la mantequilla sí si se dan cuenta vamos a leer aquí atrás las indicaciones y dice que esto tiene cero carbohidratos y tiene cero azúcares entonces vamos a utilizar esto también vamos a utilizar aquí dice coconut flower esa es la harina de coco no es una harina real sino que es coco hecho en harina la harina que no queremos utilizar es la harina blanca o la harina de trigo que es igual a la harina de de todo propósito esas harinas no entonces vamos a utilizar también almond flower esto es harina de almendras vamos a utilizar un chorrito de vainilla esta es la vainilla regular de preferencia usen vainilla este real no usen imitación de vainilla sino vainilla real eso le va a dar un mejor sabor aquí tenemos también eritritol bien eritritol este es un endulzante que viene a viene a sustituir el azúcar aquí dice cero calorías cero glycemic glycemic es el azúcar que o sea cuando el azúcar se le vuelve demasiada dentro de la sangre cero calorías es igual una cucharada es igual a una cucharada de regular en el sabor y aquí dice keto o sea quiero chiro friendly o sea funciona como un ingrediente si quieren hacer alguna receta con este la dieta keto o la keto diet vamos a utilizar un huevo ok vamos a empezar vamos a poner dos cucharadas de mantequilla lo bonito de esta receta es que una vez ustedes sepan todos los ingredientes y los tengan listos esto se cocina con en el microondas es muy importante que la mantequilla esté derretida solo la voy a derretir ahorita esto se puede derretir en unos 20 segunditos en el microondas mire cómo está de líquida ahora vamos con los siguientes ingredientes vamos a utilizar tres cucharadas de harina de almendra 1 2 3 y una sola cucharada de harina de coco solamente una cucharada si ustedes quieren un pan un poquito más duro entonces le pueden poner una cucharada y media pero por lo regular la receta llama por una cucharada de harina de coco vamos entonces también con un chorrito de un chorrito de vainilla se me olvidó comentarles al principio que también vamos a utilizar baking powder o sea polvo de hornear vamos a utilizar solamente media cucharada media cucharada si quieren un pan bien dulcecito le pueden poner dos cucharadas de eritritol pero si no quieren el pan muy dulce le pueden poner cucharada y media yo le voy a poner cucharada y un poquito porque no no me gusta el pan tan dulce no sé no sé y por último le vamos a agregar un huevo en una receta anterior a esta tengo un keto brownie o sea un brownie keto un panito de chocolate keto si gustan pueden chequearlo voy a dejar un enlace directo para ese keto brownie o sea ese panito de chocolate que también se hace en una taza ahora vamos a revolver todos los ingredientes lo bonito de estas recetas es que vas a comerte un pedazo de pan del sabor que tú quieras en este caso es de vainilla se puede hacer también con limón se puede hacer con chocolate se puede hacer con con el sabor de banana siempre y cuando usted encuentre los sabores que son giro o sea que no tienen carbohidratos no están hechos de harina y tampoco están hechos de azúcar regular vamos a revolver muy bien para que todos los ingredientes se integren lo bonito de esta dieta es que uno come sin culpa uno come y uno sabe que uno no va a engordar y si está haciendo esta dieta o estilo de vida cetogénico para bajar de peso pues también va a comer sin ninguna culpa eso no quiere decir de que me voy a comer unos tres tazones de este pan no claro que no con uno basta si quiere compartir también la mitad para usted la mitad para para su pareja o para alguien más en la dieta cetogénica para muchas personas que han probado los panes saben que los panes no tienen un sabor regular como cualquier pan que uno va a comprar allá afuera pero uno puede sustituir claro que sí la consistencia de los panes también es muy diferente a los panes que uno regularmente compra y bueno ya está todo esto integrado ahora lo voy a cocinar en el microondas con un minuto y 10 segundos también lo pueden poner en el horno como de 12 a 15 minutos pero pero pueden cocinarlo simplemente en el microondas es más práctico es más rápido y lo pueden cocinar aquí mismo donde lo prepararon lo voy a cocinar por un minuto y 10 segundos y ya regreso aquí tengo mi pan quieto en una taza vean qué calidad me salió ahora lo voy a probar miren cómo está de suavecito está caliente así es que tengan cuidado no más sale este pan vean qué suavecito está miren esto está calidad como decimos allá en guatemala lo voy a probar está muy bueno espero que puedan intentar hacer esta receta es muy fácil es muy fácil desde el principio anímense a hacerlo quiero otro bocadito quiero otro bocadito me lo voy a comer todo ahorita espero les guste esta receta de este vídeo y quiero otro pedacito si les gustan mis recetas mis vídeos por favor suscríbanse regálenme un me gusta compartan con sus familiares con personas que ustedes sepan que están sufriendo porque no quieren comer pan porque no quieren cargar con esa culpa pero aquí hay una receta muy buena que no les va a engordar les va a servir y pues nos vemos a la próxima voy a comer más nos vemos a la próxima adiós vamos a ver